Ángel, bienvenido a nuestro evento Hacks Creativos para la Formación de Empresas. A las seis y media en punto estamos comenzando. Te agradezco apagar micrófono y cámara, por fa. Gracias. Vale. Gracias. 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 I love you. Gracias. 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 Buen. Buenas tardes. Buenas tardes. Noches a todos. Espero que estén muy bien. Nos gustaría preguntarles ahí nos pueden escribir por el chat de si son de Bogotá, si están fuera de Bogotá, si tienen algún tipo de emprendimiento o algo relacionado con 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 las industrias creativas o una pasión o lo que quieran contarnos y más o menos como la edad mientras esperamos que entre más más personas a todos bienvenidos nuevamente y ahí nos pueden comunicar o si quieren abrir micrófonos también para escucharlos un poco. Gracias. ¿Cuántos somos ya en este? En este. Ahorita tenemos a once. A once personas. Yo creo que esperamos, eh, Ricardo, cuatro más presentará. Andrés Cal. Hola, Andrés. ¿Cómo vas? Eh, Ángel Wilhelm. Ana María. Ana María. Ana María Due. Oh, Esperanza Torres. María José Pachón. Mosh. Santiago Muñoz. Zulivega. Hola. Cuéntenos. Hola. ¿Qué más, Andrés? Tú debes estar pintando, tú debes estar produciendo a toda en tu taller. ¿Cierto? Señor. Ahí le dice que total. Sí, claro. Pues eso es lo que hace un artista en tiempos de pandemia. Producir, crear y ya. Arnold de Bogotá. ¿Qué más, Arnold? ¿Cómo va? ¿Qué hace? ¿En qué anda? Cuéntenos. De hecho, tengo un cal acá. Andrés, mira. Colgué. Me tocó tener una de las piezas tuyas aquí. En mi casa. Y aquí está puesta tu pieza. Arnold nos está saludando, Ricardo. Y Santiago también. Santiago es bailarín. Oiga, Santiago. ¿Cuánto tiempo lleva como bailarín? Cuéntenos. Fue pucha 16 años, Ricardo. Y Arnold, ¿en qué anda? ¿En qué hace? ¿Está en la industria creativa o en qué trabaja? Esperamos que Arnold nos responda. Y yo creo que, Ricardo, esperamos dos personas más y empezamos. Bueno, ya. Una persona más. Y empezamos. A las 15 personas arrancamos. ¿Listo? Ángel, muchas. Bueno, Arnold dice. Sé de fotografía, pero en ámbito aficionado. Bienvenido. Bienvenido sea. Y Ángel dice. Los felicito por estas iniciativas. Gracias. No, gracias a usted por. Por venir y por asistir a esto. Y esperamos que cada uno de ustedes. Lo disfrute y se lo goce como nosotros nos gozamos este este mundo. Listo. Ricardo, ya creo que tenemos las 15, ¿cierto? Sí. ¿Empezamos ya o qué? Pues sí, empecemos. Listo. Hagámosle. Entonces. Ah, bueno. Creo que acá. Esperanza. Respondamos esto. Y ya. Esperanza es diseñadora industrial. Trabaja en joyería hace 10 años. Y estoy desarrollando un proyecto. Es que no alcanzo a ver. Ah, ya. Un proyecto de accesorios para hombre. Y es gestora cultural hace cuatro años. Chéverísimo. Bacanísimo. Eso. Y Ana María. Dice. De Bucaramanga. Y tiene un proyecto de beachwear. Entonces, Bac. Chéverísimo. Y es ingeniería industrial. Eh. Nada. Muchas gracias a ustedes también por asistir. Y permítanme. Les voy a presentar a Daniel. Entonces, Dani. Antes de que ponga cámara. Lo voy a presentar literalmente como lo tienen a usted. Como tiene usted su cuenta en. En LinkedIn. Que se supone que es una plataforma. Para eh. Buscar eh. Trabajo. Digámoslo así. Entonces, acá Daniel dice. Estoy obsesionado. Con la producción y generación de valor cultural. El arte me encanta. Me llama. Me conmueve. Y principalmente me motiva a crear. Y a investigar. Por eso dedico mis días a desarrollar proyectos dentro de esta industria. Buscando unir lo audiovisual con la música. Lo editorial con la ilustración. O la fotografía. O cualquier otra combinación para lograr sacar adelante. Eh. Proyectos. Eh. Perdón. Proyectos transmedia que involucren muchos procesos creativos. Ya nos contará un poco más de ese tema transmedia. Empecé como literato. Luego aprendiz de gestión cultural. Productor ejecutivo. Y docente. Y ahora también dedico buen tiempo a la investigación de las organizaciones culturales. Básicamente. Daniel es un yogur. Digámoslo así. Está más preparado que un yogur. Entonces eh. Daniel si quiere prenda cámara. Y. Y qué más. Cómo va. Qué tal Miguel. Cómo están. Gracias. Pero un yogur natural. No un yogur de dieta ni nada. Esa vaina. Ni nada. Yogur natural. Gracias por la presentación. Está. Está curioso. Nunca me habían dicho que soy como un yogur. Sí sé que hago de todo. Pero. Pero la del yogur está divertida. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está. Está interesante. Eh. Estamos a sus manos. Eh. Usted manda ahora. Y adelante. Listo Miguel. Pues bueno. Primero. Digamos que termino de presentarme. Esa es evidentemente mi presentación oficial. Que está. Está. Como enfocada también a. A tratar de explicar. Todo lo que hago así como. De la manera más creativa. Eh. Yo me dedico a esto de la producción ejecutiva. Ya. Desde hace. Pues varios años. La verdad. Digamos que oficialmente. La empresa que. Con la que funciona actualmente. Funciona. Oficialmente. Desde el. 2014. Pero realmente. Como nombre. Funciona desde el. 2011. Eh. Y mis primeras iniciativas. Fueron por allá. En el. 2006. 2007. Que bueno. Terminaron en. En fracasos. Pero. Pero de ahí. Es donde uno aprende un montón. Estudié literatura. Como dice ahí en la presentación. Eh. También algo de administración. Y luego. Si ya me dediqué a la gestión cultural directamente. Y. Y a la. Específicamente desde la producción audiovisual. Es decir. Me metí en el cuento de la producción audiovisual. Y ahí es donde más he aprendido un poco de este mundo. De. De qué se trata esto del emprendimiento creativo. Pues que es todo un mundo. Es. Es toda. Toda una complejidad. Porque. Porque hay unas contradicciones entre el arte y los negocios. Que no. Digamos. No son ajenas a. A la gente. A. Eh. Pero eso no quiere decir que no puedan convivir. Y no se puede. Y no quiere decir que no podamos vivir del arte. Eh. Porque existan esas contradicciones. De hecho. Como lo acabo de decir. Yo vivo de hacer producciones artísticas. Hace ya. Pues bastantes años. Entonces. Si hay formas de vincularlas. Pues actualmente. Estoy haciendo un doctorado aquí en la Ciudad de México. Eh. Donde estoy en este momento. Eh. Donde estoy investigando qué son las organizaciones culturales. Como dice ahí. Me. Me. Me enfoco principalmente en organizaciones artísticas. Pero dado que el término no es muy reconocido. Pues. Lo dejo como organizaciones culturales. Para. Dejarlo en el espectro. Como más amplio posible. Entonces. Les voy a contar un poco. Sobre algunas de estas herramientas. Eh. Lo más bajadas. Al. Digamos. A la realidad posible. Y herramientas reales. Y lo voy a finalizar como. Mostrándoles algunos de mis proyectos. Y cómo precisamente. Sus proyectos han sido financiados. Así que. Pues. Si tienen preguntas. O dudas. O lo que sea. Pues. Ahí nos van. Pues. Nos van preguntando. Eh. Igual. Miguel y Ricardo. Pues ahí. Ahí. Irán también. Guiando un poquito. La conversación. Sobre. Sobre. Que. Que. Recuerden que va a haber. Ustedes me están oyendo. Cierto. Sí. En algún momento. Se va. Se va a poner una encuesta. Que. Que. Por favor. Quienes están en el chat. Eh. Cuando encuentren la encuesta. Pues. Eh. Tómenla. Y. Llenenla. Va a aparecer en algunos momentos. Durante la charla. Continúa. Daniel. Pero. Antes de que siga. Por favor. Si tienen preguntas. Eh. Pueden ir poniéndolas en el chat. Y ahí vamos. Eh. Resolviéndolas de a poquito. ¿Listo? Entonces. Adelante. Con las. Con las. Con las preguntas. Si tienen. Nah. Listo. Adelante. Sí. Pues eso es. Nada. Pues sigo entonces. Eh. Bueno. Esta conferencia se llama. Hacks creativos para la formación de empresas. Cómo lanzarse al abismo. En realidad son. Dos. Tres herramientas muy sencillas. Eh. Que se pueden ampliar mucho más. Ya al final les diré. Dónde pueden encontrar estas herramientas. Pues publicadas para que las usen. Esto es como el acercamiento a las mismas. Eh. Eh. Que se llama así. Precisamente porque. Considero un poco que. Que cuando nos hablan de arte. Eh. Desde la visión totalmente administrativa. Se dejan de lado muchos elementos. Que son claves para nosotros como artistas. Para nosotros como creativos. Eh. Y esta es un poco también mi búsqueda. Cómo. Cómo desarrollar esas herramientas. Entonces. Por eso el tema de. De los. Entonces. Pues bueno. Empecemos con. Con la. La primera contradicción. La primera pregunta que yo me hago. Es por qué hacemos arte los artistas. De dónde viene eso. Eh. Y no me la hago solamente yo. Se la hace un montón de gente. ¿No? Muchísimas personas se meten. A investigar eso. Desde la cultura. Desde la sociología. Desde muchísimos espacios. Para entender por qué una persona decide hacer arte. Qué. Qué es lo que lo lleva a ese. A ese punto. Eh. Y ahí pues. Hay miles de respuestas. ¿No? Y vamos a encontrar 50 mil respuestas. Puede desde. Puede ser desde la teoría. Puede ser desde lo empírico. Puede ser desde la vida real. No importa. Siempre van a haber. Muchísimas respuestas con respecto a este tema. Eh. Y evidentemente no es fácil responder a. A esto. Eh. No es fácil decir por qué se crea. Pero si lo traemos un poco a la realidad actual. En el momento en el que estamos en este momento. Pues sí nos lleva a dos preguntas. Pues. Grandes. ¿No? ¿Qué es lo que vendemos los artistas? Y a dos conceptos. Perdón. Eh. Principales que suelen contraponerse. ¿No? Que suelen. Eh. Pues. Enfrentarse. Y ahí es donde encontramos. Eh. Perdón. Entonces les voy a compartir la. La. La presentación. Ahí es donde encontramos pues esta. Esta. Pregunta. Eh. ¿Qué es lo que venden los artistas? Primero estamos frente a. ¿Por qué hacemos arte los artistas? Pero luego. ¿Qué es lo que vendemos los artistas? Y en este sentido. Pues nos metemos en dos. Eh. Mundos. Digámoslo así. Más complicados de definir. Entonces primero que es el arte. Pues entonces lo podemos relacionar con la creatividad. Lo podemos relacionar con los productos creativos. Y muchísimas personas. Lo relacionan también con las experiencias. Es decir. El arte es vender experiencias. Para muchos teóricos. Esa es como la. La mejor definición a la que pueden llegar. Eh. Lo que implicaría entonces en ese sentido. Verlo como un sector servicios. Eh. Todo esto claramente. Son los administradores tratando de entender. Eh. Qué es lo que hacemos los artistas. Y tratando de tangibilizarlo. Eh. Y entonces tratan de responderse. Bueno. Entonces cuál es el negocio. Y ahí es donde la cuestión se complica un montón. Porque. Si bien los servicios. Eh. Digamos. No son un bien como tal. Eh. Sí. Son fáciles de definir. En cambio. Cuando hablamos de los negocios creativos. Estamos hablando de bienes intangibles. Y así es como se definen básicamente en las. La legislación. Es decir. En los derechos de autor. Eh. Y entonces cuando estamos hablando de bienes intangibles. Pues estamos frente a un dilema bien complicado. Entonces. Cómo vendemos bienes intangibles. Cómo organizamos un. Producto empresarial. Es decir. Cómo organizamos una empresa. Alrededor de un bien intangible. Si no sabemos qué es. Y eso es lo que nos complica un montón. Eh. Toda esta relación. ¿No? Entre. El negocio. Y el arte. Ahí entonces tenemos dos puntos claves. El primero es que. Eh. Los objetivos estéticos. Son. Supremamente. Importantes. Para el desarrollo. Eh. De un negocio de este estilo. O de un emprendimiento creativo. Si se quiere llamar. Para que la otra. Digamos más. Más a los conceptos actuales. Y que al mismo tiempo. Todo artista. Está. Está. Haciendo cultura. Está. Generando valores culturales. Y. Eso. Pues nos lleva a pensar. Ok. Entonces. Estas organizaciones. Tienen una trascendencia. Dentro de la sociedad. Que es muy importante. Poder tener en cuenta. Y además de eso. Pues. No dejarlas de lado. Es decir. Que el negocio de un artista. No solamente es generar dinero. Sino que es generar. Bienes culturales. Es generar valor cultural. Es desarrollar un objetivo estético. Y todos estos elementos. Son los que entendemos. Como elementos intangibles. Si ya lo vemos muchísimo más allá. No solamente. El bien artístico. No solamente la pieza artística. Si se quiere. Eh. Sino también es todo lo que simboliza. Esa pieza artística. Frente a la sociedad. Eh. Y eso no lo podemos tangibilizar. Eso implica que no podemos generar valores cuantitativos. Frente a estos. Frente a este tipo de productos. ¿No? Eh. Y nos encontramos precisamente. Frente a la valoración completamente subjetiva. Eh. Del arte. Evidentemente. A unas personas les gusta más una cosa. A otras personas les gusta más otra cosa. Y entonces. Pues darle un valor como tal. Eh. Numérico. Pues es bastante difícil. Es un tema bastante complicado. Eh. Porque no dependemos solamente de. Eh. Qué hace el artista. En términos concretos. De cuánto le cuesta hacer un ser. Un bien artístico. Llamémoslo así. Sino qué trascendencia tiene esa pieza artística. Y entonces ahí la mejor respuesta a la que podemos llegar. O por lo menos la mejor respuesta a la que yo he podido llegar a encontrar. Es que detrás de todo esto está el artista. Es decir. El artista es el que tiene valor por sí mismo. Y ese artista entonces. Eh. Es el que tenemos que entender qué es lo que quiere hacer. Y nos devuelve otra vez a la misma pregunta. ¿No? Qué. Es lo que. ¿Por qué el artista hace arte? Eh. Y desde ahí lo podemos responder mucho más fácil. No solamente para darle un valor en términos. Eh. Llamémoslo así. Eh. Numéricos. Y de poder venderlo. Eh. Sino también para entender cómo organizar su proyecto. Cómo ese proyecto tiene que estar organizado. Es decir. Cómo tiene que estar organizado su arte para que sea funcional. En el sistema digamos. Eh. En el que funcionamos. Es decir. Para que funcione socialmente. Para que la gente lo adquiere. Para que la gente lo consuma. Eh. Y en ese sentido. Pues el artista es. Es principal. Por eso. Y eso pues digamos que ya es de otra conferencia. Y ya. Ya. José y Ricardo. Los llevarán. A invitar a esa conferencia. En los derechos de autor. Es la única manera que tenemos de tangibilizar esta. Estas. Estos valores. ¿No? Entonces el derecho de autor. Es lo que nos dice. Ah. Eso es lo que podemos. Eso es lo que estamos consumiendo. Finalmente. Cuando hablamos de. Eh. De derechos de autor. De arte. Perdón. Lo que estamos consumiendo es derechos de autor. Ejemplo muy rápido para que entendamos esto. En términos de consumo. Cuando ustedes abren Spotify. Y escuchan una canción. Están consumiendo un derecho de autor. Están pagando por ese derecho de autor. Ya sea que ustedes paguen Spotify. Como usuario premium. O ya sea que se. Pues escuchen la publicidad que les pone Spotify. Como usuario. Eh. Eh. Eso. Ese pago. Lo que les está dando a ustedes. Es la compra de un derecho de reproducción. De la música que están escuchando. O por ejemplo. La compra de una boleta. De una ticket de cine. De una boleta de cine. Pues lo que están comprando. Es el derecho a ver la película. Una vez. Eh. En esa sala específica. Eh. Y finalmente. Entonces eso es lo que nos permite. Negociar más fácil en el arte. ¿No? Todo lo que estamos negociando. Es derechos de autor. A diferentes escalas. Eh. Cuando uno. Por ejemplo. Yo en mi productora. Quiero sacar un libro. Entonces tengo que. Negociar los derechos de autor. De el escritor. Para poder sacar el libro. Entonces eso nos permite. Más fácilmente entender esto. Eh. Pero de nuevo. No es cualquier producto. ¿No? Lo que estamos. Realmente lo estamos vendiendo. Es por contratos. Eh. Entonces esto nos genera. Una. Una gran diferencia. ¿No? No es lo mismo. Vender arte. No es lo mismo. Vender una pieza artística. A vender un producto como tal. Digamos. Una silla. Una mesa. Eh. Pues estamos comprando la silla y la mesa. Aunque. También tenemos que tener en cuenta. Que también estamos comprando el diseño. ¿No? Pero pues bueno. Digamos que solo vamos a comprar el objeto. Y ya. Eh. En cambio en el arte. Pues tenemos que entender. Y por qué estamos comprando eso. ¿No? Eh. Normalmente entonces. Por decirlo así. La silla y la mesa. Están cumpliendo con una necesidad específica. ¿No? Pero el arte no necesariamente. Incluso con el mismo ejemplo. Lo podemos decir. El diseño de la. De la silla o la mesa. Si lo compramos por bonito. No lo estamos comprando. Por la necesidad de sentarnos a comer. Por ejemplo. Eh. Sino por una necesidad muy subjetiva. Completamente subjetiva. Que volvemos aquí al mismo asunto. Entonces ahí es donde empiezan esas discusiones. Entre administradores y artistas. Eh. Y hay un. Un personaje que da una visión. Pues bien interesante. Y dice. No. Pues el asunto aquí. Es que. Eh. El arte. No tiene que basarse. En. La necesidad como tal del mercado. Sino en la necesidad de comunicación del artista. Finalmente. Como dijimos antes. Es decir. Como dijimos acá. Si el artista es lo que está detrás de la obra. Y si el artista es lo que es importante en este caso. Entonces en términos de mercadeo. Devolvámonos otra vez a ese punto. Y pensemos en. Ah. Ok. Entonces el artista. Eh. Es lo que nos importa. Y lo que necesitamos entonces. Comunicar en términos de mercadeo. Es la necesidad comunicativa específica del artista. Es decir. Qué es lo que quiere decir el artista. Por qué lo quiere decir. A qué está. A quién le está hablando. Por qué les está diciendo eso. Y ahí ya nos metemos en un mundo muy diferente. En términos organizacionales. Ya no estamos pensando. Ok. Vamos a organizar esto. Esta. Esta empresa. Porque estamos cumpliendo una necesidad de mercado súper específica. Y entonces tenemos que hablarle a ellos. Sino que estamos pensando. No vamos a organizar esta empresa. Porque. Está hecha para la organización de un artista. Eh. Para las necesidades comunicativas de un artista. Y ahí entonces ya nos metemos. En. Pues en un tema muchísimo más específico. No estamos organizando necesariamente. La. La empresa o la organización. Eh. Bajo unos parámetros totalmente definidos. Sino bajo las necesidades de. De. De lo que quiere hacer el artista. Y ahí nos metemos. En la motivación de este personaje. ¿No? ¿Por qué quiere hacer esto? Entonces. Ya haciendo como investigaciones más. Más. Profundas. Por decirlo así. Hablando con artistas. Y todo eso. Cosas que he hecho. En mis proyectos. Que he hecho también. En mis proyectos de investigación. Eh. Por ejemplo. Le pregunto yo. A. A los miembros de la derecha. ¿No? De esta banda bogotana. Que es bastante importante. Eh. Y nos dicen. Pues. ¿Cuál es su objetivo de la música? Y. Y. Y me responden. No. Pues. Es que nuestras letras son poéticas. Nosotros lo que queremos hacer es poesía. Entonces uno dice. Guau. Entonces yo. ¿Cómo organizo esto? Si yo quisiera hacer una. Un. Un. Todo este tema administrativo. ¿No? Un DOFA. O cualquier herramienta por el estilo. Pues. ¿Cómo organizo yo. Ese proyecto empresarial. Detrás de un objetivo. Súper específico. De un artista súper específico. Que es Mario Duarte. Donde diciendo. Yo lo que quiero es. Pues. Dar poesía a través de mi música. Comunicar poesía a través de mi música. Eh. Pues. Es bastante complicado. ¿No? Eh. ¿Cómo. ¿Cómo organizamos eso? Eh. Por ejemplo. Aquí me preguntan. En el caso de unos talleres de arte. ¿Te refieres a. A talleres de clases de arte? Es decir. ¿Cómo que enseñas arte? O a. O alquilar un taller de arte para. Eh. Para artistas que puedan ir a un espacio. A trabajar en un taller de arte. ¿A cuál de los dos te refieres? Eh. Pues. Volvemos a lo mismo. Por ejemplo. Por ejemplo. Si yo lo vinculo con. Mis. Conferencias. Pues. Yo tengo un objetivo súper específico detrás de esto. Y es precisamente. Que los artistas. Tenemos que. Eh. Sobrevivir finalmente de nuestro arte. No podemos. Eh. Digamos. Como. Dejarnos. Eh. ¿Cómo decirlo? Como. Bajar digamos. A. A que nos. A que nos. A que menosprecien nuestro producto. Eh. Y. En ese sentido. Eh. Perder un poquito. El. El. El norte. Un poco. Del producto que queremos hacer. Entonces. Mi objetivo realmente. Es. Generar esta. Comunicación. Con respecto. A. Cómo debemos desarrollar los artistas. Y entonces. Lo mismo. En el tipo de. De talleres. Que tú realizas. Eh. ¿Cuál es el objetivo realmente de los talleres? Es. Generar dinero y volverse un taller gigante? O más bien. Es. Eh. Enseñar un tipo de arte. Comunicar una técnica específica. Y ahí ya nos metemos otra vez en esa motivación. Que como artista quieres enseñar. Eh. Ricardo está pidiendo la palabra para. Adelante Ricardo. Eh. Sí. Estaba pensando un poco en. 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 Personajes que. Que son artistas. Que tienen muy claro. También. Como ese. Como ese querer hacer. Y. Y al mismo tiempo. Barajan muy bien. Todos los problemas comerciales. Y estoy pensando. Digamos. Como en el más grande. Eh. Hablo de artistas. En. Bellas Artes. Que es Picasso. Y. Y él es alguien que. Que digamos. Uno. Uno puede ver a lo largo de la. De la. De la. De la. Ese. 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 Hambre. Que hay por los negocios. Pero sin nunca perder el norte. De que. Es él. O sea. Es que era Picasso. Y era. Y era él. Quien. Quien. Quien estaba como centro. De todo lo que ocurriera. Y. Y. Tiene esas dos partes. Entonces. Digamos como. Jugándolas al tiempo. Sí. Totalmente de acuerdo. Es que. Eh. A ver. Yo. Cuando entro a una galería. Eh. Bien desarrollada. Pues siento precisamente. Que en la galería. Hay un concepto. Así a veces sea difícil de definir el concepto. Es que nada más vean esta. Esta explicación. Por eso uso la de Mario Duarte. Nuestras letras son poéticas. Ese es mi objetivo. Y muchas veces uno entra a una galería. Y. Pues no entiende muy bien. Cuál es. Pero sí se siente. Eh. Y en esa galería. También se hacen talleres. Por ejemplo. En este. En el caso de la pregunta. Eh. Pues entonces está. Está claro que lo que yo quiero comunicar. En el fondo. Es eso. Es súper específico. No. Eh. La vanguardia del arte. Eh. Una vanguardia específica. En el caso de Picasso. Pues estaba clarísimo. Él tenía sus talleres también. Donde también daba clases. ¿No? Entonces digamos que ahí. Se vincula todo. Lo interesante precisamente. A lo que vamos a llegar más adelante. Es a que. Finalmente. De ese. Gran concepto. O de ese concepto principal. Podemos desarrollar muchísimas actividades. Y eso va a tener muchísimo sentido. Eh. Precisamente para poder desarrollar. Eh. Negocios. Eh. Pero bueno. Volviendo un poquito. Un poquito entonces al tema. Varias herramientas que se han desarrollado. Para poder lograr eso. Eh. Es este tema de la motivación. Eh. Esto de la motivación. Obviamente a veces suena como. Ay. Sí. Pero es que. Siempre me preguntan lo mismo. Y todo eso. Yo sé que a veces es. Complicado. Difícil de responder. Pero en el fondo. Si logramos algún punto dentro de esto. Vamos a llegar a. A un punto. Específico. Es. Qué es lo que quiero decir. Básicamente. No. Aquí están como unas preguntas típicas. Que uno encuentra en libros. Digamos de. Arts management. De emprendimiento para artistas. Y eso. Eh. Pero a mí me gusta llevarlo más al arte como tal. Eh. David Ecker. Se inventa. Se inventa realmente. Pero. Pero digamos que es uno de los primeros. Que teoriza alrededor de este concepto. La declaración de artista. Eh. La declaración de artista. En la declaración de artista. Ecker dice. Que el artista es un escritor. Es decir. Que el artista tiene un statement. Tiene algo que decir. Y que en su obra. Lo que está haciendo. Es dar a comunicar. Ese statement. A lo que invita. De cierta manera. El. Este. Este escritor. Este autor. Que también es artista. Es a que. El artista. Escriba ese statement. Y cuente realmente. Qué es lo que quiere. Hoy en día. En el arte plástico. Se usa un montón. ¿No? Todo el tema del. Artist statement. También. Pues. Hice declaración de artista. Donde con cada obra. Para poder entrar a una galería. Un museo. Etcétera. Pues el artista. Tiene que. Dar su declaración. De por qué. Está haciendo esto. Y básicamente. Está respondiendo estas preguntas. Eh. Hay maneras más fáciles de responder. Hay maneras más rápidas. Eh. Sin embargo. En todos los momentos. Le están pidiendo esto. ¿No? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? De cierta manera. Lo que le están diciendo. ¿Cuál es el objetivo de tu obra? Eh. Eh. Para poder. Involucrarla en la galería. Y darle ahí sí. Toda una estrategia. Concreta. Entonces. Básicamente. Estamos hablando. De lo mismo. De los temas de mercadeo. De los que yo estaba hablando antes. Eh. Finalmente. No estamos organizando. Todas las estrategias. Alrededor de. Eh. Qué es lo que quiere la gente. Consumir. En términos de arte. Sino qué es lo que quiere el artista decir. En términos de su expresión estética. Eso implica entonces. Devolviéndonos un poco. Eh. Esa. Dualidad entre arte y negocio. Pues que lo que nos importa es el objetivo estético. Que lo principal es el objetivo estético. Y que de ese objetivo estético. Se desligan todas las demás. Eh. Digámoslo así. Elementos de la empresa. Eh. O de la organización artística. Eh. Y esta es una herramienta muy buena para poder lograr esto. Otra herramienta que se usa mucho. Esta vez en el cine. Es la conceptualización. Entonces el concepto es. Lo que está detrás de la idea general de un producto audiovisual. Y esto se usa un montón. En el cine lo llaman tagline y logline. El tagline es una frase o una palabra que define el proyecto. ¿No? Entonces. Cuando uno llega a vender una película ante un distribuidor. Eh. Ante un. Eh. Ante un exhibidor. O ante otro productor. Eh. Siempre le van a preguntar a uno. ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Y el objetivo ahí no es contar la historia. ¿No? No es contar. Es que mi historia de mi película va de esto y de lo otro. Sino realmente. ¿Qué es lo que quiero contar? Eh. Y esta herramienta pues es básicamente encontrar en cualquier obra. Eh. Creativa. Artística. ¿Cuál es su objetivo estético detrás de eso? Y el logline pues sí ya es la frase eh que cuenta esa historia. Que cuenta ese concepto de una manera un poquito más armadita. Eh. Esto incluso para por ejemplo un 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 espacio un taller de de pitch. Pues eso es muy muy interesante. Muy bueno. Porque finalmente. Uno los tales 15 segundos o 30 segundos famosos que uno tiene para presentar un proyecto. Con estas herramientas los puede contar muy fácil realmente y muy rápidamente. Eh. Eh. Para poder dar como en ese en ese golpe de decir esto es exactamente lo que yo quiero hacer. Y esto es exactamente lo que yo quiero contar. Ya los pormenores de cómo lo vamos a hacer. Pues eh. Pues ya los veremos. Eh. Un gran ejemplo para mí es eh. Este proyecto que de la foto que tengo ahí. Que es el la unión que hicieron en el frente cumbiero. Y Quantic para hacer Onda Trópica. Un proyecto que financió el British Council. Que se grabó. Ya tiene dos ediciones grabadas eh. En estudios muy importantes de grabación en Medellín y en San Andrés. Y ellos básicamente lo definen como un clásico moderno. ¿Qué hicieron? Juntaron muchos músicos importantes de la época de los setentas ochentas. De la música colombiana que trabajaban para grandes orquestas grabadas por discos fuentes principalmente. Junto con la parte más moderna de eh. Pues del frente cumbiero. Es decir de Mario Galeano. Y de Quantic que es un DJ eh holandés. Perdón eh británico. Eh. Y entonces se juntan para hacer todo esto y queda. Se siente ¿no? Se siente un poco en la en la mezcla en la producción. Pues esa especie de de modernidad en términos de producción. Pero que sigue siendo la música clásica tropical colombiana. Y la rescatan básicamente de esa manera. Y con esa frase yo creo que está clarísimo lo que están haciendo. Miguel cuéntenos. Es que acá Esperanza Torres nos dice eh lo siguiente. Se está dando un espacio interesante para productos en mi caso de joyería de tipo artístico. Conceptual. Más allá del utilitario que se exponen en galerías y museos como el Mambo. Esto nos cuenta Esperanza. Esto. Esto. Eso precisamente es bien interesante porque. Precisamente ahorita con el ejemplo de la mesa y la silla también me di cuenta. Eh. Eh. Pues que eso empieza a pasar ¿no? Eh. Que el diseño está en todas partes. Y empezamos a entender que el diseño también es arte. Precisamente por lo que nos estaba mencionando Esperanza. Porque. Eh. El valor. Más allá del utilitario. Es decir el valor estético. El valor cultural. Se le empieza a dar una posición diferente. Y a decir. Ah. Es que esta gente lo que está haciendo es eso. Es a generar productos de valor estético cultural. Que tiene una trascendencia social totalmente diferente. Eh. Entonces hay que darles otros espacios. No solamente. El espacio de venta. Que es necesario el espacio de venta. Claro. Porque si no. Pues como vimos los artistas. Pero también. Hay que generar otros espacios. Y ahí. Eh. Empieza a aparecer esto de lo transmedia ¿no? Y ya ahorita. Más. Más adelante hablaré de eso. E incluso mostraré. Cómo financiamos nosotros. En. En la productora que. Pues en mi productora. Cómo empezamos a financiar los proyectos. Desde esa visión de. Ah. Es que. Hay diferentes productos. Para diferentes espacios. Donde los valores. Son diferentes. Entonces. En una galería. En un museo. Eh. El valor estético. El valor cultural. Va a ser principal. Va a ser primordial. Y ahí. Y ahí hay un espacio ¿no? Ahí hay un nicho de mercado. Que genera. Y fíjense. Regresándose un poco. Al. Al. Al tema de los. Eh. De la pregunta. Y los talleres. Eh. Pues fíjense. Cómo empiezan a alinearse. Muchísimas cosas. Alrededor de una sola cosa ¿no? Del concepto como tal. De lo que queremos comunicar. Ya sea que se venda. O ya sea. Que. Se. Exhiba. En el caso digamos. De las joyas. De esperanza. Eh. Están logrando ambas. El mismo concepto. Si. El concepto está claro. No importa el espacio. Lo que importa. Es que el concepto está claro. Y puede entonces. Acceder a varios espacios. Eh. Entonces. Ahí. Hay dos herramientas. Eh. Principales. Que. Eh. Retomo de una. De unos autores catalanes. Eh. Donde dicen. Ok. Entonces. En este sentido. La misión. De una empresa. O de una organización. Artístico. Cultural. Va más allá. De. Pues de una misión. Digamos administrativa. Clásica. Es una declaración de misión. Y la comparan. Con la declaración de artista. Básicamente. La declaración de misión. Termina siendo. Una declaración de artista. Que tiene que responder. A estas preguntas. Según ellos ¿no? Eso implica. Responder a. Cuál es el fin. Del. De la organización. O del proyecto. Cuáles son los valores. Que está defendiendo. Eh. Cuáles son los objetivos. Que se quieran conseguir. Cuál es la función. Es decir. Qué es lo que resuelve. En la audiencia. Ahí sí. Ya por fin hablamos. Del mercado. Por decirlo así. Pero después de tres. Grandísimas cosas. Que nos llevaron. A una disertación. Casi filosófica. Del objeto. Del arte. Eh. Y ahí sí. Ya respondemos. Ah bueno. Y puede tener muchas respuestas. Como ya veremos más adelante. Y finalmente. Para quién lo estamos haciendo. Quién es la persona interesada en esto. Usted está haciendo otra pregunta. O. O se le quedó la mano levantada. No. Se me colgó la mano ya. Perdón. Sí. Entonces este es la. El intento. De. Eh. Estos autores catalanes. De tratar de bajar esto de la. Declaración de artista. A algo más administrativo. Y luego. Hablan de la visión. Como enfoque. Y dicen. Bueno. Y lo siguiente. Es que. La visión de la organización. Tiene que estar. Desarrollada. A través de este gran logro de futuro. Pero más allá de un gran logro de futuro. Es más bien. En dónde queremos posicionar este. Este producto. Es decir. Este. Está. Este producto artístico. En dónde lo queremos posicionar. Qué es lo que queremos lograr. Eh. Y ahí. Digamos que ya tenemos. Esas dos principales herramientas. Que nos permiten entender. Mucho más fácilmente. Pues esos conceptos. Eh. Entonces. Pues bueno. Les voy a mostrar. Eh. Uno de mis productos. Para que podamos. Eh. Pues digamos. Ir un poquito más allá. Y ver esto. Bueno. ¿Y todo esto? ¿Qué? ¿Cómo lo hago? Porque al final. Eh. Pues al final. Es más. Es más. Eh. Creo que ahora están viendo toda mi pantalla. ¿Verdad? Sí. Bueno. Entonces. Me pueden confirmar. Si están escuchando esto. Eh. 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 Lo que tiene que hacer es. Cuando vaya a compartir. Arriba. Hay como una casillita. Que dice. Incluir audio del sistema. Para que podamos escuchar. El. Deje compartir. Porfa. Y cuando vuelva a compartir. Eh. Le va a salir un. Cuando vuelva a compartir. Le va a salir una cosa que dice. Incluir audio del sistema. Que está como arriba a la. A la izquierda. Incluir audio del sistema. Sí. Hágale clic ahí. No. La verdad no me sale eso. Venga. Le muestro. Perdón. Yo comparto. Eh. Yo a compartir. Y es. Cuando usted. Cuando usted. Comparte. Eh. Le va a salir. Es que acá no me deja. Pero le va a subir. Ah. No sé mal. No. Acá no me deja. Acá no me deja mostrar. Pero. Eh. Si no puede compartir el audio. Pues si quiere pasemos a otro ejemplo. No. Pues decía mostrar los dos. Trailers. Digamos. De los productos. Para como explicar un poquito el asunto. Exacto. Cuando. Entonces. Eh. Beatriz. Sí. Lo que vamos a tratar. Es. Que el audio. El YouTube. El audio de YouTube. Eh. Pueda. Pueda sonar. A todos. Ahí por ejemplo. ¿Están escuchando? No. No. O a mí no me deja o algo. Porque arriba a la izquierda. No me sale eso. No. 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 No podemos. Eh. No lo podemos. Es que no sé cómo explicarle. Básicamente. Cuando usted comparte. Que le sale todas las opciones. Escritorio. Ventana. Y PowerPoint. Arriba a la izquierda. Dice. Incluir audio del sistema. Si no pues. Si quiere. Sigamos con. Con otra idea. Que. Que. Que nos pueda funcionar. Porque es que el audio del YouTube. No. No podemos. Este. Que extraño. Porque si. Si. Estoy de acuerdo con. Con Santiago. Si quiere. Eh. Muéstrame. Copie por aquí. La URL. El video. Y. Y yo. Y yo. Lo comparto. Estoy de acuerdo. con Andrés. Santiago. Más. Listo. Entonces. Perdón un minuto. Ahora me encargo yo. De. De gestionar eso. Hablando de gestión. Pues le dejo desde una vez. Y los vamos mandando. Los dos. Sí. Voy a poner el primero. El primero es. Agua Sagrada. Entonces. Ya le mando el otro. Eh. Confírmenme. Si están viendo. Si. Están viendo todos el. La imagen. Sí. Y ya también son el audio. Sí. Yo también lo escuché. El agua termina en los cielos. La madre tierra. El agua es el único elemento purificador que tenemos. El final de la vida. La madre agua. Estar cerca de muchas cosas sagradas. El agua. El agua. Ante todas las cosas. Es aquello que podría decir. Nos purifica. Y que nos ayuda a conectarnos con los sagrados. La madre. 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 que vivimos en una red de bondad de la que es imposible salir y ahora voy a compartir la otra URL que usted propuso entonces, perdón un minuto hago toda la gestión acá otra vez y comparto ahí ya le sale, ¿verdad? sí, se escucha de repente recibió una llamada de Andrea que me decía, oiga KGB ¿usted qué se había hecho en la vida? todas esas inquietudes estaban ahí como apresadas, acumuladas ahí empezamos a formar lo que más adelante sería poligamia haciendo rock con maracón y con tambor eso estaba pasando invité a un ensayo para que viera a ver si podía tocar violín con ellos para que, pues igual era como algo exótico, algo experimental fui al ensayo y aluciné porque en ese ensayo fue como que conocía parte de la escena divino niño, ven, cuídame y ya no me queda más el rock de los 90 en Colombia estaba permeado obviamente por una juventud con miedo la violencia y con una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el tema y todo eso se juntaba y se volvió un poco peligroso hacer un evento de rock la gente autogestionada, la gente que ha creído en una idea, en un sonido, en una propuesta, en un tipo de mensaje y ha insistido esa tropicalidad de la que tanto se quejan ese fluir ahí con la cosa suavemente los resultados que no da lobo tal vez ese proceso de identificación fue mucho más allá porque nuestra pretensión nunca fue de género a mí no me interesa tener un interlocutor para decirle a mi gente que caiga un concierto, que la vamos a pasar bien, que vamos a tomar cerveza que vamos a escuchar buena música y que quiero verlos ahí yo no necesito eso, yo quiero tener, ese es mi espacio no solo admiración sino llenarse uno de esa fuerza del rock nacional llenarse uno de una máquina que no ha parado durante todo este tiempo bueno pues eso fueron dos trailers pues de los productos que he hecho gracias ahí por los comentarios son grandes artistas los que aparecen ahí en efecto están viendo mi pantalla de atrás, ¿verdad? sí sí, en efecto es ultrageno voy a contar un poquito de estos dos productos son La Máquina y Agua Sagrada La Máquina fue un documental que estrenamos en el 2018 si no estoy mal 2017, 2018 y Agua Sagrada es un documental que terminamos este año realmente ni siquiera lo hemos estrenado porque pues íbamos a estrenar en marzo 24 el día de la tierra o del árbol o uno de estos días importantes digamos para recordar temas ecológicos grandes y pues bueno ya sabrán por qué no pudimos estrenarlo pero bueno ya les cuento un poquito más sobre Cabo entonces La Máquina es un perdón, quiero interrumpirlo Daniel es que Beatriz levantó la mano Beatriz si quieres ya puedes hablar y preguntarnos lo que nos quieras preguntar error la mano no ah no bueno no te preocupes listo qué pena que no estaba viendo es que agrandé la pantalla para que se vea esto grande se vean grandes estos gráficos que me parece importante pues que se vean bien entonces La Máquina es un interés mío por entender mejor cómo funciona la industria del arte y es mi primera investigación al respecto y me meto con todos estos artistas para decirles bueno listo ustedes me van a contar cómo hicieron para sacar adelante la industria musical colombiana del rock específicamente para que contemos eso pero que además hagamos un experimento de contarlo es decir vamos a grabar un disco entre todos vamos a reinterpretar toda la música de la época para mostrar cómo se hace un producto artístico como todo lo que hay detrás todo lo que he hablado básicamente y Aguas Sagradas es un interés un poco más espiritual del director que creo que por ahí está bueno y la máquina también está el otro codirector también creo que los dos están por ahí pues si tienen más preguntas de los proyectos y Aguas Sagradas es como un tema más espiritual donde queremos buscar una conexión con las montañas que nos proveen de agua es decir de Chingaza y Huacheneque que son las montañas que proveen a Bogotá de agua son montañas que alimentan a 10 millones de personas y que han sido sagradas para las comunidades que han habitado pues esos territorios durante miles de años entonces en ese sentido pues queríamos como contar un poco esa relación espiritual que tenemos con el agua más allá de hacer una denuncia de cuida al agua no más bien somos agua y por tanto pues conectémonos con ella entonces volviendo ya a esto que nosotros llamamos tejidos creativos pues fíjense como cada uno tiene un concepto súper claro entonces todo el ejercicio anterior yo no lo hago solamente para mi empresa sino también para cada producto cada uno de estos productos tiene todo ese desarrollo de cuál es el concepto principal qué es lo que queremos comunicar qué es lo que queremos contar y hasta que no está claro y concreto no quedamos en paz y después de eso desarrollamos la estrategia de contenidos entonces por ejemplo empecemos con la máquina que fue anterior a Agua Sagrada entonces dijimos listo va a ver una película que se va a financiar con ley de cine eso es lo principal nuestro producto principal pero durante la película vamos a grabar un disco entonces pues saquemos el disco oye y qué hacemos con todas esas grabaciones extra que no entran a la película pues una serie web y ahí nos queda tres productos todos diferentes todos con objetivos completamente diferentes financiados de diferentes maneras y entonces todo lo que está en el círculo en el semicírculo rosado pues es de dónde sacamos el dinero entonces para sacar esta película nos financiamos por ley de cine por festivales por plataformas digitales y por tiendas físicas entonces la máquina el disco está en plataformas digitales como Spotify y demás está en tiendas físicas como RPM Records como Tango Discos bueno etcétera pero realmente nuestra financiación principal pues fue la ley de cine eso nos permite financiar un disco y nos permite financiar una serie web es decir tenemos todo un tejido de productos supremamente interesantes todos con un objetivo de comunicación principal y tenemos muchísimas cosas que estamos haciendo al mismo tiempo con una estrategia de financiación que viene de un solo producto o bueno de dos productos en este caso ya en Agua Sagrada fíjense cómo evolucionamos el tema pues tenemos un cortometraje que se llama Cuerpo de Agua la película y el libro y esos tres básicamente son los que nos financian todo el proyecto donde hay un disco también y donde hay una serie web también lo importante de contar todo esto no es solamente fíjense cómo financiamos sino además tengan en cuenta todos los artistas involucrados en esto ahí los vieron en la máquina artistas súper reconocidos súper importantes y todos lograron ganar un dinero gracias a esto es decir a tener claras nuestras estrategias de financiación el primero que hicimos es el sucundún es nuestra primera película y fíjense cómo todavía no entendíamos muy bien el asunto tres productos totalmente por fuera del sistema de financiación e hicimos tres cortos que vendimos a salas de cine que afortunadamente nos financiaron todo pero pues digamos que esas dificultades este aprendizaje pues se traslada a esto a cosas mucho más potentes y a entender mucho mejor esta relación que tenemos con los productos a entender que cada cosa cada producto tiene un sentido estético tiene un objetivo estético y que ese objetivo estético se desliga precisamente de los objetivos comunicativos que tenemos nosotros los creativos detrás de ese proyecto hoy en día estamos haciendo este otro proyecto que se llama crack donde nos financiamos con libros y merchandising pero también tenemos un podcast un podcast que aprovecho ahí la publicidad para contarles donde entrevisto artistas sobre este tema para que otros artistas cuenten lo mismo y yo lo bajo un poquito este tipo de teorías y tenemos otros eventos donde queremos promocionar artistas que evidentemente no hemos podido empezar pero ya lo teníamos diseñado solo que ahí se nos quedó digamos que eso hasta hasta ese punto entonces fíjense lo importante de pues esta esta cuestión de los de los pues del objetivo y demás pues van un poquito más allá no solamente es como ay sí escribe un objetivo sino que van muchísimo más allá de escribir un texto que sea una declaración de artistas sino de generar todos los productos alrededor de eso antes de seguir con la siguiente herramienta quiero compartirles esta pestaña están viendo mis pestañas de Google Chrome ¿verdad? sí Daniel aprovecho que acá alguien había levantado la mano David creo que era a ver es que ya no veo quién la levanta sí no David ¿qué más David? ah no ya la levantó David ¿tiene alguna pregunta? bueno nada sigamos entonces vale entonces les no qué pena listo no tranquilo David no pasó nada fresco relajado entonces les muestro qué pasó con nuestra productora la dividimos por este tema de crack que estamos haciendo ahora y entonces ahora la llamamos documentales fíjense toda la cantidad de productos que tenemos entonces tenemos toda la serie web del agua tenemos toda la serie web de de la máquina acá está las canciones de la máquina la serie web de la máquina el resto de cortos que hemos hecho con los que les mostré que financiamos cosas el disco del agua que también está acá hay como los que los que estoy pasando encima entonces fíjense todos estos productos uno en principio diría pero toda esa cantidad de cosas pues qué onda cómo las hacen pues precisamente desde esa postura de decir pues no necesariamente tenemos que hacer que todos los productos pues se se financien por sí mismos hay otras maneras de hacerlo y cada uno de esos productos tiene un objetivo principal tiene un objetivo dentro de ese gran tejido y eso es pues muy interesante para poder decir ah listo entonces eso nos permite tener una columna vertebral que es como yo la llamo que es este grafiquito para no entrar en muchísimos detalles del gráfico pues básicamente lo que está en el centro es el artista del creativo con su objetivo principal lo que quiere hacer es decir su concepto o su declaración de artista y luego debajo inmediatamente su empresa o su organización artística donde comunica ese mismo objetivo desde su misión trascendental o su visión como enfoque pero entonces volvemos otra vez a esa gran pregunta bueno y de qué vivimos si lo que yo quiero hacer es canciones poéticas y cantarlas y ya pues entonces nos empezamos a inventar bueno pues ahí hay herramientas lo que está al lado Daniel qué pena que lo interrumpa otra vez Beatriz nos pide el favor que haga zoom o que amplíe más el gráfico por favor ¿hay lo ven Bill? sí gracias entonces en el lado vendría siendo el lado izquierdo de sus pantallas si no estoy mal donde dice lo que pueda ser el que va a ser artístico y la descripción de los servicios yo defino ahí las herramientas de flujo de caja de generar flujo de caja básicamente de poder tener unos ingresos concretos que me estén manteniendo estos productos y al otro lado pues lo que me genera un poco más de reputación ¿no? es como estamos hablando de que lo que está detrás de todo esto es el artista pues todo lo que hace el artista se transfiere a la organización y finalmente tienen relaciones entonces pues para no enredarnos tanto en teoría pues yo les muestro el mío mi esquema entonces yo me trato de definir como un experto en industrias creativas aunque evidentemente todavía falta muchísimo recorrido y todavía me declaro como aprendiz de industrias creativas pero digamos que ese es como el punto ¿no? que genera unas producciones transmedia dentro de su empresa ¿no? y esas producciones pues están ligadas a eso a que como conozco este mundo entonces todas están alrededor de este desarrollo transmedio que les conté ya sea los documentales que están en DocMula o ya sea los libros que están en Crack junto con mi podcast entonces esos dos hago ahí como una división que es más una división de mercado una división de marca que por un lado fíjense que me genera publicaciones me genera distribución es decir me genera reputación en el mundo del arte y por el otro lado pues tengo ya lo que me genera ingresos ¿no? entonces por un lado está la academia y las consultorías que hago en este tema y por el otro están proyectos que le vendo a otra gente a través de mi empresa que es el Chorro entonces el Chorro le vende proyectos a otros personajes que quieren hacer este tipo de productos con eso mantenemos la empresa y por el otro lado nosotros estamos constantemente haciendo nuestros propios productos que en sí mismos como ya les mostré antes tienen su propia división digamos de este tipo de pues de herramientas ¿no? como de definiciones eso es un poco como la explicación de las herramientas ya creo que ahí la di si ustedes tienen preguntas pues adelante pregúntenme y pues no sé lo discutimos un poco un poco más Ricardo estás levantando la mano pero Tatiana que dice a mí me gustaría llegar a ese nivel con los talleres de mujer música Daniela este pero tendría que conocer tus talleres para saber realmente ¿no? pero digamos que llevar estas herramientas si quieren les puedo dejar en elchorro.com.co ahí donde está en este momento en uno de los productos principales hay uno que se llama caja de herramientas es un libro que hicimos para el Ministerio de Cultura donde todas estas herramientas están ya publicadas en un libro y ese libro lo pueden descargar ahí justo donde Migue puso el link entonces si quieren entrar a ese link igual ahí mismo también están mis contactos o si quieren tomarle un pantallazo a estos contactos que están acá ahí está ese libro donde están todas estas herramientas ya explicadas en profundidad y creo que con eso es mucho más fácil como sentarte a hacer todos los ejercicios que están dentro del libro que es un poco lo que está acá pero ya ampliado ahora sí Ricardo iba a comentar también sobre sobre el comentario que decía Tatiana pues precisamente antes de que arrancara la charla estábamos hablando con Daniel acerca de que digamos la industria del arte pues del arte Daniel se refiere al arte digamos en una dimensión en toda la forma de creación pero sí en las en las diferentes industrias creativas llegar a desarrollos como el que como el que Daniel tiene requieren de hacerlo varias veces y de quebrar empresas entonces poder ver un mapa como el que como el que Daniel muestra en realidad sí es un trabajo de es un trabajo casi a veces muy personal como de cada emprendedor y de cada y de cada creativo y digamos que la pues las cosas que más ayudan para poder llegar a digamos a desarrollar cosas como como estos desarrollos que tiene Daniel bueno primero es la experiencia o sea hay que hacerlo no hay otra forma que simplemente hacerlo como involucrarte en una situación académica o en una situación real de emprendimiento donde estés obligado a tener que desarrollar esos modelos y lo segundo pues siempre es la posibilidad de tener de tener mentoring tener como coaching que se yo como contratar profesionales que ayudan en esto o entrar a hacer carreras como 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 gestión de industrias creativas en este caso en donde pues digamos todo está dado para que para que estos modelos digamos como que en ese pensamiento de emprendimiento y en el barajar el problema artístico y el problema comercial se va aprendiendo a desarrollar pues sí modelos de negocio como con un nivel de detalle como el que nos muestra Daniel sí estoy totalmente de acuerdo con Ricardo es decir es que evidentemente es un proceso largo por ejemplo les cuento así de manera como de experiencia con agua sagrada nosotros llegamos allá después de un proceso creativo personal larguísimo el director de la peli Jaime Murillo que creo que por ahí está y yo subimos montañas porque nos gusta nos gusta ir a chingaza y subir a siecha y caminar porque nos gusta es decir de cierta manera ni sabíamos que eso tenía que ver con nuestro desarrollo como productores audiovisuales y en esos procesos personales nos encontramos con eso con ese proceso también de producción creativa de necesidad de expresión estética y ahí fue como terminamos llegando a eso evidentemente un proceso larguísimo ahorita antes de esto de hecho también comentábamos con Ricardo yo antes de todo esto antes de empezar a ser gestor antes de dar mis primeros pasos en esto quise montar una disquera y la quebré y eso evidentemente tiene una relación directa con la máquina es decir a mí no se me ocurre ir a entrevistar artistas artistas que conocía desde esa época si no es porque quebré la disquera y digo oiga pero yo por qué la quebré cuáles eran esos procesos y me pongo yo a pensar como persona independiente creativo también bueno y cómo cómo hago para para resolver este tema Miguel está levantando la mano ¿cierto? sí 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 que a mí me pareció súper súper chévere todo lo que usted dice todo lo que hablaba usted porque justamente es lo que nosotros hacemos aquí en el programa de gestión de industrias creativas y me parece muy importante estos espacios que estamos creando para que la gente como Tatiana como Beatriz quien más por acá como Esperanza que tienen proyectos para apoyar todo este tema la industria cultural y la industria creativa pues puedan desarrollarlas y créanme que acá en el SI estamos dispuestos a apoyar esos proyectos y esos sueños que seguramente seguramente son muy importantes y que se pueden llevar a cabo como lo que usted avanzó o sea mejor dicho lo que usted el avance que usted ha tenido porque yo he tenido la oportunidad de conocer a Daniel durante mucho tiempo es ese proceso esa evolución es lo que nosotros queremos mostrarles en el programa de gestión de industrias creativas y en en toda esta pues digamos en esta carrera que tenemos en el SI si de hecho ahora hablábamos con Ricardo también del tema y pues un tema también el apoyo que uno necesita de otras personas normalmente están pues la familia y amigos creo que es como por donde uno empieza y por donde empezamos esa conversación con Ricardo y pues en efecto y si uno puede empezar a ampliar ese círculo de apoyo pues genial porque pues sí es un proceso largo y no solamente se necesita ese apoyo en términos estratégicos que es como lo más difícil sino a veces también pues de apoyo realmente como de sigue adelante y sigue dándole con tu proyecto y bueno etcétera etcétera entonces esos espacios también poder encontrarlos es maravilloso Beatriz pregunta en forma general ¿qué líneas estratégicas ha considerado para sus proyectos en esta situación de contingencia mundial? y pues Beatriz no sé muy bien qué responderte si yo me quedé mirando como tres veces yo qué responder no, no sé porque te voy a contar mira Agua Sagrada aquí se estrenaba en Ciudad de México en Xochimilco no pudimos el estreno oficial iba a ser en Nayarit en San Pancho yo me fui a Nayarit al estreno y me tocó devolverme porque empezó la contingencia y no estrenamos la peli teníamos un circuito una gira en Hidalgo una amiga me ayudó a organizar un circuito dentro de mercados a mí me interesa mucho estrenar en espacios diferentes para que los vea otro tipo de gente que no sea ese elitismo del cine y del arte sino que tratemos de llegar a otros espacios entonces lo mantengo en mercados y me pareció genial me pareció increíble y pues nada también tocó cancelarlo entonces pues no estamos muy seguros de que vamos a hacer lanzamos esta página que les puse ahí docmula.com donde lanzamos el libro el libro de Aguas Sagradas y lo lanzamos ahí en Docmula de hecho lo pueden conseguir incluso aquí en México pues como yo estoy acá también a propósito aprovecho ahí la la voy a contarles y en este momento pues nada simplemente tenemos los proyectos en digital el tema de los libros por ejemplo sigue crack sigue nuestros apoyos digamos al artista desde crack siguen ahí tenemos un podcast tenemos asesorías tenemos varios espacios que siguen todo digitalizado pero evidentemente pues no es fácil porque nosotros dependemos evidentemente del contacto físico cómo monetizo yo una película si la regalo por internet de hecho nuestras películas anteriores la máquina el sucundum y todos nuestros cortos todos están gratis en esa misma página de Docmula en el canal de YouTube ponen YouTube Docmula y ahí mismo le sale y pues ahí está pero ya está gratis ya no podemos monetizarlo porque nos quedamos pues sin esos espacios realmente entonces pues es muy difícil está bien difícil no voy a negarlo no puedo negártelo Ricardo Ricardo ya no pues pensando un poco también en esta pregunta que hacía sobre cómo los creativos y los gestores asumen este tiempo pues yo percibo muy fuerte en estos días haciendo ejercicios de clase en la clase de macro tendencias que tengo la oportunidad de dictar y entonces hacíamos un estudio acerca de qué era lo que la gente estaba más o menos haciendo en COVID en términos de emprendimiento de educación y lo cierto es que sí hay una tendencia fuerte vemos como en estos tiempos la gente se está educando y quien es emprendedor está formulando vemos como esas nuevas estrategias incluso incluso he visto casos de gente ya haciendo fundraising y buscando y buscando dinero para porque hay un plan que se está creando durante este tiempo hay dineros que se están acumulando durante este tiempo y cuando llegue cuando llegue digamos como el final de esto digamos como que ese dinero se va a poder de alguna manera acceder y digamos como que va a cambiar todo pero pero en general lo que veíamos es un interés por educarse y un interés por por mejorar esos planes que hay para para futuro en términos de de negocios yo también sumándole un poquito a eso veo que la gente o los artistas y creo que hay dos razones para lo que voy a decir se han volcado a las redes a generar contenido para las redes más allá de los significados que esto pueda tener pues veo dos razones primero que definitivamente los artistas no nos podemos quedar quietos es que simplemente hacemos esto porque nos gusta más allá del dinero y eso genera todas estas motivaciones de las que hemos hablado hoy por eso es chévere generar los proyectos desde esa motivación pero la otra cosa que veo es que pues los artistas en general hemos decidido como pues nos vamos para las redes a generar contenido para que nos vean y cuando en efecto así como dice Ricardo llega el momento pues esos dineros que no solamente son públicos no solamente son esas acumulaciones de dineros públicos que no se ejecutaron sino las personas también que no que no como decirlo que no gastaron dinero en esta temporada en términos de arte no fueron a eventos no fueron a conciertos no fueron a galerías no no compraron arte pues porque en realidad las tiendas y demás están cerradas pues digamos que eso poder aprovecharlo cuando la gente salga tratar de aprovechar esos momentos ya cuando digamos la contingencia acabe y que pues seguir ahí en el radar de la gente siento también un poco que es la intención de muchos artistas no sé Ricardo y Miguel como lo vean o pues también nuestros invitados si quisiera que que alguno de los invitados quiera aportar algo más con relación a lo que acaba de decir Daniel digamos que ahí en las clases de LSI en las clases de gestión de entusias creativas lo que buscamos es eso es como buscar estas estrategias ya hablando con un poco más de estrategias como decía Beatriz mire que a mí me pasa yo no soy yo no soy gestor cultural yo soy comunicador y me impresiona mucho como ha cogido de fuerza ese concepto del arte que siempre habíamos visto el arte como como una paria o por lo menos como algo que nuestros papás digamos así nos decían no usted no puede ser músico usted no puede ser diseñador de joyas usted no puede ser músico lo que sea y mire lo que está causando la pandemia lo que más se ha consumido hoy en día es arte y me refiero a arte en un concepto global desde la música hasta las artes no sé la pintura la música bueno en general entonces a mí me parece muy muy importante este este digamos que este marco que está cogiendo ahora las industrias creativas y culturales y más con el tema de transmedia que lo que usted nos está explicando claro es que es que tal vez antes sí estoy de acuerdo decir también cuando yo estudié literatura esto fue todo un rollo familiar pero hoy en día fíjense yo vivo de esto y nadie en mi familia lo critica al revés es como wow sí se podía es decir no había ningún ningún problema con este tema el asunto es que el arte siempre ha estado ahí en efecto y los humanos siempre hemos consumido arte y también como dice Miguel en un concepto ampliado diseño cine música audiovisual en general artes plásticas artes escénicas es decir todo siempre se ha se ha consumido el asunto es que lo hemos tenido siempre tan a la mano tal vez que lo pues lo lo no quiero decir lo menospreciamos sino que que lo lo sentimos como que ahí está ah bueno ahí está entonces pues no no pasa nada pero siempre hemos querido pues consumirlo entonces eso es súper importante tal vez recalcar que definitivamente es muy importante tenerlo en cuenta que es un pilar básico de la sociedad y que sin él no podemos vivir nos preguntan sí hago la pregunta cómo hacer para que en las regiones se valoren las expresiones y se consuman desde lo local sin dar prioridad a lo externo no pues yo yo desde el punto de vista creativo es decir como artista creo que haciendo arte haciendo arte y trabajando para que la la gente vea la la importancia de lo que hacemos es evidente que hay una competencia grande con con plataformas digamos que tienen más capacidad de inversión pero en mi experiencia el consumo local eh si le gusta el producto local porque se sienten mucho más identificados y hay una relación ahí ya de identidad bien importante que es tal vez a lo que tenemos que apelar no a esto somos esto es lo que lo que nos diferencia y ahora pues cómo cómo se relaciona eso con con el consumidor como tal y evidentemente pues hay otro tema también de educación creo yo como de que también nos tiene una relación con nosotros como creativos por eso nació crack de hecho el fanzine crackfanzine.com nació por eso porque queríamos bueno pues generamos también estos espacios de comunicación y de discusión para que la gente se involucre más aprenda a buscar estos espacios más más locales con menos difusión pero con los cuales la gente de hecho se siente mucho más identificada y iba a decir algo cierto no pero básicamente a mí me parece que en mi desde mi punto de vista estamos consumiendo cada vez más siguiendo con la pregunta de esperanza consumiendo más lo local que lo que lo externo y yo creo que este espacio pues esta situación nos ha llevado acá es más a consumir más más lo nuestro no sé qué opina usted o cree que aún falta más pues a ver siento que los artistas tenemos que creernos la más más bien porque si estoy de acuerdo siento que el artista sí el artista local sí se consume el asunto es que tenemos que creernos la más y trabajar por esa pues por mostrar lo que hacemos sin tener miedo sin compararnos sin ese complejo de inferioridad que muchas veces nos pasa especialmente como colombianos para poder decir no pues es que esto tiene un valor gigantesco y pues ahí está y lanzarlo pues al público creo que que va un poco más por ese lado competir con los espacios de distribución grandes eso pues no es fácil eso está claro pero si uno desfallece muy pronto pues pues no es muy difícil decir si sí lo intentó o no tal vez voy por ese lado Ricardo a mí se me ocurrió una respuesta respecto a eso sobre el trabajo con artistas de región pues en la experiencia que 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 podido tener con eso volvería tal vez a las palabras de de Daniel de hace un rato digamos que a veces hay una hay una estrechez de visión por no entender lo que está pasando afuera y eso digamos en términos de gestión en términos de mercado independientemente del proceso del proceso creativo y digamos como todo el contenido simbólico que pueda haber en la creación el sí poder ver afuera entender lo que está pasando entender dónde es que se comercia o cómo es que se comercian esas cosas en otros lugares también trae cosas al interior y se pueden aplicar estrategias que funcionan en otros en otras esferas al ámbito local y efectivamente digamos como digamos la promoción de la cultura la gestión cultural la gestión creativa tiene un gran campo de trabajo sobre sobre eso local sobre el construir público sobre el hacer que las personas comprendan el valor pues que tienen las creaciones y uno se fija en casos como México tú que estás allá digamos el gran apetito que hay como por esa iconografía y como por esa cultura propia cosa que tal vez los colombianos tenemos mucho que trabajar todavía en ello ¿no? Pues sí de acuerdo de hecho por eso fue también nuestro interés con nuestras pelis de salir a otros espacios como les dije hace un rato pues sí vamos a pasar la peli en estados en digamoslo así en otros espacios donde no llegan ese tipo de pelis en mercados en Hidalgo donde no llegan esas pelis en pueblos en Nayarit donde tampoco llegan esas pelis no con iniciativas solo mías también con iniciativas de gente que ya tiene sus espacios que está cultivando sus espacios entonces más bien creo que también como creativos tenemos que pues que empezar a crear estos espacios propios ¿no? crear nuestros espacios para generar esos lugares donde haya un poco más de pedagogía de consumo local y meter la ficha en nuestros proyectos desde ese punto de vista creo que es clave también no dejarle todo también al Estado a veces también nos lavamos un poco las manos yo siento ¿no? como no pues que es que eso es el Estado el que tiene que generar pedagogía yo a veces digo pues sí pero si tú no le das las herramientas si no le das los productos artísticos pues también está un poquito difícil si no creas tú mismo esos espacios creo yo también que va por ese lado un poco también lo que está diciendo Ricardo ¿no? seguir metiéndole la ficha esa relación identitaria y eso se genera en el espacio real y devolviéndome un poco el tema de las estrategias del COVID pues bueno eso es lo que más ha afectado creo yo poder llegar a ese contacto uno a uno con la gente que es creo yo importantísima y creo que alimenta también un poco la producción artística también y pues bueno no sé si tengan más preguntas o si Ricardo o Miguel quieran decir algo más pues sí si nuestros invitados tienen alguna pregunta o algún comentario ah mira que hasta Beatriz dice comentario hoy en día existe mayor difusión para el arte mayúsculas y su diversificación sobre todo cuando la rutina y vorágine mundial ha perdido rating por esta crisis una vuelta de tuerca y hay que aprovecharlo total de acuerdo sí de acuerdo totalmente de acuerdo quien más quisiera como aportar nos gustaría saber cómo cómo les fue cómo cómo les pareció este nuestro invitado y no se les olvide por favor diligenciar la encuesta que ya ustedes ven en el chat para nosotros es muy importante contar con su con su con su opinión y con su con sus ideas para así también traer a los personajes así de esta calidad como Daniel y de esta experticia como Daniel para nosotros es muy importante que llene que llenen esta encuesta la experticia del yogur gracias Listo entonces pues no sé Ricardo que quiera contarnos bueno para quienes están aquí el próximo jueves o sea pasado mañana más o menos esta misma hora vamos a estar voy a estar dando un webinar que se llama cuál es la industria creativa para mí es un poco jugar con la digamos como esos campos de acción las reglas de juego que hay en diferentes industrias y un poco cómo se traslapan a veces uno puede creer que uno estaba trabajando en la industria del arte y en realidad estaba trabajando en la industria editorial y las reglas de juego podían haber sido distintas entonces un poco como dilucidar esos 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 campos de acción como esos campos de trabajo y bueno un poco jugar como con las con las ideas de con las definiciones y entender qué son unas y qué son las otras cómo las define el British Council y la UNESCO y de pronto ahondar un poquito en esa teoría entonces quedan invitados para pasado mañana listo Daniel y gente les voy a les vamos a dejar nuestros correos cualquier pregunta cualquier comentario no solamente de las industrias creativas y culturales sino también de del programa de gestión de industrias creativas o de alguna temática que utilicemos que que hablemos en el SI sobre estos temas por favor escríbanos estamos muy atentos a sus a sus palabras a sus comentarios entonces yo les voy a dejar mi correo por favor no duden en consultarnos y estamos muy atentos a a ustedes y los esperamos pasado mañana con con la charla que indicaba Ricardo Perdomo nada Ricardo pues listo Daniel muchísimas gracias muchísimas gracias Daniel a ustedes muchas gracias por la invitación muy bacano y nada a los demás una feliz noche que estén muy bien y les deseamos un feliz una feliz noche no se se olviden la encuesta por favor y nada muchas gracias muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos también los que estuvieron y pues nada espero les haya servido la conferencia y les dejé el link con las herramientas también para que las las utilicen listo a todos una una feliz una feliz tarde Daniel si que nos quedamos y hablamos si adelante listo hasta luego a todos David muchas gracias a usted muchas gracias por venir Carlos muchísimas gracias éxito también para usted Arnold muchísimas gracias feliz noche también para usted Ángel también muchísimas gracias gracias Gracias. 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 ¿Daniel? ¿Daniel Neva?